¡Queridos camaradas! ¡Bienvenidos al mayor espectáculo de la Tierra! ¡Hoy os ofrecemos el debut de una nueva estrella en Ciernes! Perdonadnos si la actuación parece un poco pulida. La jugada aún es bastante tímida, pero iremos sorteando las curvas como podamos. Al fin y al cabo, algunas curvas son bastante interesantes, ¿verdad? ¡Es un gran placer presentarles a la encantadora Natasha! ¡Un pedazo de mierda! ¡Por pestallear! ¡Vamos! ¡Aquí está nextura! ¡Vamos! 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 La gente sigue. ¡Vamos! 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 ¡Chicletas! ¡Cueve a r managers! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te parece, Karalata? ¿Estás mirando? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! ¡Cámara la mayor, tú! ¡Ahora no! Vamos a estar un rato sin hablar, ¿vale? Sergey, ¿registraste el cuerpo de Petrov, chico? ¿Encontraste algún anillo de oro? No, señor, Petrov no llevaba nada encima Muy bien, preséntate en el complejo Pavlov enseguida Sí, señor, voy para allá